Faustino Sánchez Godoy, eso es muy sencillo, no se pierdan la Reina del Sur. Hola que tal como estas, espero que te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un video más desde tu canal Matul Series ya que el día de hoy te presento un poco de lo que estaremos viendo en esta tercera temporada de la Reina del Sur ya que la hemos estado esperando bastante tiempo después de que Telemundo haya anunciado el regreso de la Reina del Sur ahorita tienen sus pantallas la Reina del Sur segunda temporada por lo cual ellos están planeando que en cuanto termine la segunda temporada que estarán transmitiendo es cuando empezarán a ya dar la fecha exacta porque lo que pretenden ellos es sacar la tercera temporada en cuanto termine la segunda para que ahora si toda la fanaticada de la Reina del Sur recuerde paso a paso lo que está pasando y con buena memoria lo que pasó en la segunda temporada para que ahora si podamos entender que es lo que estará pasando en esta tercera temporada por lo cual estaremos viendo que Batman por órdenes de Tiffanyo estará sacando a Teresa de la cárcel después de cuatro largos años que esta Teresa estuvo en prisión ahora tendrá que reencontrarse con el Batman Epifanio y sobre todo ella tendrá que cumplir órdenes y acatar órdenes de Epifanio en contra de la DEA pero esta vez Epifanio le dice que si quiere ser una mujer libre tiene que ayudarla y sobre todo ayudarse a ella misma a poder salir y hacer todos sus sueños hechos realidad con su hija Sofía pero esta vez cuando encuentra a su hija Sofía el reencuentro de estas dos personas sería bastante movedor porque ella ya sería una mujercita hecha y derecha en el cual ella ha aprendido a defenderse por sí sola y valerse por ella misma al lado de sus hermanas Paloma y Rocío junto con Faustino Sánchez Godoy quien siempre las ha estado apoyando y tiene el apoyo y el respaldo de su amiga Rocío y sobre todo de Sheila del Batman pero realmente esta vez lo que estará pasando en esta tercera temporada nos dejará bastante impactado porque está llena de bastante acción en el cual ahora veremos personajes nuevos, caras nuevas y nuevos enamorados de Teresa Mendoza como sería el reemplazo de Lupo Lupo en esta tercera temporada no estará pero el que estará haciéndose presente es Pepe Rapazote el que sería la pareja actual y el enamorado de Teresa por otra parte estaremos viendo que Kika Edgar como es la esposa del presidente es la beba le estará pintando los cuernos con Matías Novoa al queridísimo presidente Epifanio porque hemos visto que Epifanio siempre ha tenido sus amantes y sus ratos libres en el cual esta vez la beba estará haciéndole el mismo pero ella con su hijo estará teniendo varios problemas y sobre todo ella tendrá que buscar donde dejar su hijo para empezar a satisfacer esas ganas y esos deseos que Epifanio no le ha cumplido bueno déjame saber en un comentario cuánto tiempo has esperado tú la reina del sur tercera temporada crees que ya es justo y necesario que nos saquen al aire esta tercera temporada bueno yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance cualquier noticia que estaremos subiendo sobre la tercera temporada de la reina del sur nos vemos en un próximo video